Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI, comprometida contigo. Yo el otro día estaba viendo el programa y qué bárbaros están los muchachos. No te pregunté. Hermanos, juntaos y suscribirse a Grupo Ronda. Sintonizar el canal lunes, miércoles y viernes. ¿Pero tú no existes? ¿Me quitaste mi Jesucristo? Es un plagio. No existe este vato. También nos invitamos a nuestro giveaway que está vigente en la página de YouTube. Ni tú tampoco. Puro pedo. Solamente nos invitamos a que sigan nuestra página de YouTube. Canal Grupo Ronda, los lunes, miércoles y viernes en punto de las 2 de la tarde. Y estarán aquí los chicos de Tema MST. Recuerden que vamos a estar dando regalos semanalmente. Tuyo. No. No. Sigue la página. No. ¡Cállate! No. Agararán, participarán en los 3 premios. Bueno, cuando en los directos lo que vamos a entrar a... Dylan. ¡Ya! ¡Vámonos, por favor! Dylan, nada de venir borracho, Dylan. ¡Háblale! En los directos vamos a entregar las tarjetas cuando ya... ¡Uno! ¿No nos metemos la ley cuando ya... Cuando ya... ¡Sobria, Dylan! Bueno, lo traduzco en... ¡En OpticSense! Durante los programas, lunes, miércoles y viernes se estarán regalando tarjetas de... ¡No! Para los que quieran. ¡No! Y estén pendientes de los videos que están activos en este canal de Grupo Ronda. ¡Sigan las redes y sea creador de sus grandes premios! ¡Sigan las redes sociales! Suscríbanse a YouTube, Instagram y... ¿Facebook? YouTube, Instagram... ¿Y qué más? ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Y todas las redes sociales! ¡Y todas las redes sociales! ¡Grupo Ronda! ¡No, no nos sigan! ¡Adiós! ¡Tu vieja! En Cool Master. Canal 30, Teleronda. La televisión del siglo XXI. Comprometida contigo.